¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Plaquetales Innocence y tengo una cosa que deciros. He visto que los vídeos de estos no están recibiendo apoyo ya, por lo menos a Plaquetales. Es lo único que estoy subiendo ahora mismo, la verdad, sí. Pueda Woodley, sí. Pero es lo único. Tengo preparado más vídeos. Bueno, tengo que preparar los es más. Que seguramente os gusta y lo quería intercalar con a Plaquetales. Pero quiero que me digáis una cosa. ¿Os gusta a Plaquetales? ¿Queréis que lo termine en YouTube o lo termino para mí? O sea, me explico. ¿Queréis que lo suba completo? O sea, que me acaba el juego completo para que lo podáis ver. O lo dejo de subir ya. Se acaba. Se acaba Plaquetales. Lo dejamos en este episodio. El siguiente ya no habrá ninguno más. Empezaré con un juego nuevo. O queréis que lo siga subiendo. Es lo que me clava a mí la cabeza. Así que dejadme en los comentarios que queréis. Apoyar al vídeo si queréis. También dejar un buen like ya. Desde ahora mismo podéis dejar el like. Y desde que termine de hablar ahora mismo. Podéis comentarme. Y decirme si queréis que lo siga subiendo. O que mejor lo mando a tomar un poco por culo a las latas y al vídeo. Y empiezo a subir otra cosa. Así que vosotros me decís. Y nada. Y si tal. En el vídeo anterior dije que si queréis que me hiciera un canal aparte para subir todos los directos que hago en Twitch. Que por cierto me podéis seguir. Buscar soy Kobi con una Y nada más. Y me encontraréis. Si queréis que suba los directos a ese nuevo canal. O lo subo aquí editado. También de dejármelo en los comentarios. Por si no habéis visto el vídeo anterior. Que así está siguiendo la serie. Te lo tienes que ver. Porque si no no te vas a enterar. Un carajo. Así que nada. Estábamos aquí. Y esta parte también la habías jugado ya. Lo que pasa es que yo había adelantado un poquito. Esto es mover aquí. Y venir hacia aquí. Y ya está. Vale. Lucas. Esta vez vino. La otra vez se lo comieron a las latas. Era el desgraciado. El men viva el límite. A ver. Esto creo que había que encender algo por allá. Para el fondo. Algo de eso era. Ah no. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Vale. Vamos a tirar eso hacia allí. Que vaya todo el Kiski. Lucas. Ahora tenemos que apagar el fuego. Ahora. Que están todas las latas ahí. Volvemos a tirar uno de estos aquí. Que vengan todas. Y ahora sí. Encendemos el fuego aquí. Y pues ya no viene ni el Kiski. Viene aquí ya. Y ahora sí. El sudatorium. O sea. La sauna. De la puta faccia. La averigua. La averigua. El sapo igual de feo que siempre. Un signo imposante y gracioso. Lucas. Una otra fresca. Una femme enceinte. Pero no es todo. Mira. A la otra. La tercera. La tercera. La tercera. Es una especie de alambic. No? Una alchimista. Exact. La tercera. 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 Lugar importante. Oh Leon. Pobre peto tío. Lucas. A averiguaste eso ya o que mi niño. Gracias. A ver. Esta parte no es tan difícil. pero es fácil de hacer la verdad vamos por aquí es fácil fácil no sabía qué no sabía que se iba a morir aquí va a venir no que se va a apagar la llama pero bueno que si luca no me cuente otra vez la misma historia mi niña sabemos que no tenemos que ir de pie y pues tenemos que encender los cuatro fuegos debajo de cada cosa vale encendemos aquí uy el otro creo que había no si sentimos a este tiene que haber otro por aquí si no me equivoco aquí está y voy a estar bien todos vale pues ya está facilito está facilito en verdad vale la saltaba aquí y podía poder esconder porque ya estaba y fácil esto era fácil en verdad a ver y ya está y ahora teníamos que pulsar así que falta el león vale meterle la mano esta vez esa parte la facilita la verdad la acaba de le cogió la campanilla y le hizo se la dobló ni ves esta parte era fácil no había mucha preocupación aquí aquí me extraña que no hay candidatas en verdad pero bueno no va a ver pues porque estaba todo sedlado más bien así que por eso es que no había venga luca estoy esperando estoy esperando luca a que me encienda la luz la última vez también digo lo mismo y sabes quién encendió la luz yo maldito desgraciado mira el león ahí pero hu un toque otra fresca un niño en el brazo de su madre pero ese es marco en su pez, luca la última macula pero esta fresca tiene al menos 8 años al menos Pero tiene que ser 아닌 las tres veces las cosas que se sanguínicito las viajes que tú sientes la macula viajes a través de la historia las haber cambiado el mundo y la cambiará de nuevo Lucas déjame leer esto Ahora voy, ahora voy Lucas, por favor, Lucas Cállate, coño Y mirar esto Te parece que no podemos Interactuar Lucas me jodió la historia Maldito pesado No se callaba, tío Vale Pues es Aquí Aquí y aquí Y aquí Vale, creo que nada más Está bizco, tío Tiene los ojos Uno para el sol Se llama Marisol ese Con un ojo mira al mar Y con otro al sol Me pegó fuerte eso Lucas Parfum d'ambre incroyable Y con un ojo mira al sol Y con un ojo mira al sol No te lo empiezo tal, te imaginas Chocan pa' No no, no ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? No te preocupes de eso, termine el éxito, voy a los retener ¿Para qué ahora? ¿Luca y hay que acelerar? Te voy, tu mamá se estáis estarré al lado de la patrón, pero no hay un modo de la luz No hay sentido, son son de los símbolos, ella quería un elemento mancante, pero ella le dijo Hola, buenos días, bro. Salud. Hola. Ya está. Perdonad la interrupción. Perdonad la interrupción. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lucas, el mecanismo es lo mismo que el de Chateau d'Ombrage. Te lo he dicho, no es un maldito. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¿Algo habrá que hacer? Ah, la fogata esa. ¿Y luego? ¿Tú me aceran? Bueno, pues suéltalo, a ver. Este es seguro que es el que vuelve a estar en tupper. ¿Qué dice, niño? Vale, mira, niño, vamos a defender a Lucas. Vale, ahora no lo hace. Lucas, ya está, toma. Joder, Lucas, pero con estas tatas de mierda están caídas. Eso fue sangre, lo que saltó para arriba. Venga, Lucas, mándale. Venga, hasta aquí, vale. A ver, pues nada, a girarlo. A ver, Luquita. Luquita, Luquita. Tranquila, tranquila, bro. Mira las latas de mierda, ¿cómo saben, tío? Que tienen que apagar el fuego para no estar jodiendo. Vale. Tenemos a Lucas, así que no nos tenemos que preocupar. Venga, Lucas. Venga, Lucas. Te protejo. Te protejo, Lucas. Venga, vamos, mi niño. Venga, vamos, mi niño. Vamos. Hostia, verga. Que antorcha. Vale. Tengo que la estar liando, ¿saben, no? Lucas, dale. Pumba. Vamos a calmar. Hombre, somos... Inmortales ahora. En realidad no, pero... Somos inmunes, tío. Bueno. Quítate el frasco para tú veas lo inmune que vas a hacer, la verdad, pero... Somos inmunes. Por así decirlo. Voy a beber agua, bro, porque tengo la boca sequísima ya. Tiene una pinta de que va a venir la Inquisición. La Inquisición. Y se va a llevar eso. Que flipas, bro. Tiene una pinta de que flipas. Vale, este tiene que ser ya. El siguiente tiene que ser ya capítulo 12, por lo menos algo de eso. El siguiente tiene que ser. Hugo está tieso ya, mira que soy un pelete ahí que flipa el niño se intenta En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux Hermitia, maman on la verra vraiment plus jamais Oh Hugo, tu sais bien, elle... elle reviendra pas, non Mais elle a pas mal là où elle est Non, non, bien sûr que non On va tous dormir maintenant hein Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras Amicia, Amicia, tu vas pas le croire, Roderick a battu Arthur à la fronde Mais n'importe quoi, il était devant la ligne T'es juste mauvais Oh, qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément Oh, les règles ? C'est moi qui dis ça J'arrête pas de lui dire J'arrête pas de lui dire, Hugo ? Hey ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Oh non... Il est... Il est parti... A d'où va l'es desgraciado éste solo ? � Capote ! D'où va l'es boya ! Oh... F*** ! 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 ¿A dónde se ha ido? ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde se ha ido el desgraciado este ahora? ¡Uf! Aquí hay moscas, así que esto huele... Tiene color feo, aparte. Pero tiene pinta de peligroso de que se han comido aquí a todo el mundo. No sé si son moscas o son cenizas. A mí me huelan moscas. No os voy a mentir. Es un pueblo, o sea que... Esto no sé si es sangre. ¡No! ¡No, no! ¡No de todo! ¡Oh! ¡Los tiempos son demasiado duros para disputar! ¡Pero no se disputan más! Amicia, un niño nunca se fugirá sin razón. ¡Obreme! ¡Me encuentro! ¡Bien, pero estén prudente! Esta vieja está en todos lados. Esta vieja no me cuata a mí. ¿Ves? Algo tiene que estarlo leyendo mal. ¿Ves? Esta parte de la super... Super yunga, niño. Ver las montañas de cerdos estas para que se comieran las latas. Tiene la peste esa, mira la cara. Amicia. Amicia. ¡Suscríbete al canal! Se le viró la mente ahora a esta tiba también ahora ¡Ajá! ¡Ni de aquí te empujó el mierdecillo este! ¡Suscríbete al canal! Venga, venga. Venga, vente. Bien, Hugo, ¿por qué no parás de liarla? ¿Tú te has hecho mal? ¡No! ¿Por qué te has ido así? ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡A ver! ¡Mierda, niño este! ¡A la porra está ahí! ¡Vamos, Hugo! ¡No! 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 p*** Hugo Hugo ay dios mío 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 chavales y con este episodio iremos dejándolo por aquí parte 14 son 15 así que creo que este ya será el próximo vídeo será el último episodio como siempre muchas gracias por estar aquí muchas gracias por aguantarme estos 30 minutos 30 minutos aguantando me está flipando muchas gracias te lo agradezco en tweets todos los días yo soy cobi y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima no Gracias.